Y al gato confite le duele la muela y no va a la escuela, y no va a la escuela. Y al gato confite le duele la muela y no va a la escuela, y no va a la escuela, y no va a la escuela. Y al gato confite le duele la muela y no va a la escuela, y no va a la escuela, y no va a la escuela. La casa está quieta todos los ratones en sus camisones. Los chicos se acercan, besan a confite para que no grite, para que no grite. El perro dentista le ha recetado bombón de pescado, bombón de pescado. No hay nada más triste, más triste que una tristeza latura. Que toda la luna.